Oye, no sé, me comparan Bro, pillo el mic, le meto en el beat, les cambia la cara Normal más bro, si tengo de dos, saben que no hay dos como yo Y eso que seguimos en anónimo, pero juro que le meto con dos Antes solo daba lo mínimo, no sé, me comparan Bro, pillo el mic, le meto en el beat, les cambia la cara Normal más bro, si tengo de dos, saben que no hay dos como yo Y eso que seguimos en anónimo, pero juro que le meto con dos Antes solo daba lo mínimo Aunque estés coronado, van a hablar de ti Bendiciones pa' todos mis enemis Están todos duplicados como el signo de Géminis Yo colocado como el jabo de One Piece Brilla la sangre en mis Nikes, no es un temazo, es un high Y bloom como el puro del duro de Mikey Vuelta pasado like Marty, otra dimensión como Morty Viendo a Madrid desde el alto de un bloque Encerrado en el bucle de siempre Dicen por ahí que tenemos el toque La dema y la envidia se siente Dile a ese pussy que no me provoque Que vengo de sangre caliente Tengo la música, tengo el enfoque Pa' dar ese paso siguiente Nunca hice caso a su falsa careta Me suda la polla la crítica Nunca chupe pa' llegar a la meta Mi puta lealtad sigue nítida No pasa na', solo estaba loca O no sé por qué se pone tan clínica Siento que vivo en un juego de rol Donde solo te drogan en clínicas Sale y pregunta lo que hemos callao Lo que vi no lo sabe ni Siri bro Mira el camino que estamos haciendo Sonando de pamen al mínimo Nunca dudé, yo nací componiendo del trap Soy el hijo legítimo Toda la infancia la cancha jodiendo Tomando las pachas mi primo y yo Yo mi hermana la partiste Oye, no se me comparan Bro pillo el mic le meto en el beat Les cambia la cara Normal ma' bro si tengo deto Saben que no hay dos como yo Y eso que seguimos en anónimo Pero juro que le meto con to' Antes solo estaba lo mínimo Ey, pero ya me cansé bebé Mírame esto, le juro que lo vamos a flotar Me parto la espalda en el curo Lo mío está puro, no se puede cortar Con eso como a drile buscando los miles Me junto con duro no cap Bro, estoy más calmao pero sigo en el trap, you know Ey, si me subo a la tarima le partimos show Le quieren llegar pero le falta flow Vivo acelerado, me lo mueve slow What's up, my bro? Ey, she want more souls Ok, de eso tengo kilos Soy bueno pero me apoyan mis bandidos Me en la calle no me tienen delirio Ey, de que par de ratas están detrás de mí Solo juro con mi coro Zero Wannabies Yeah, they can never do this like me Yo enfocado en el business Vamos a hacer dinero y yo ver La música dará de comer Juliamento, soy rapper Pa' mí es un placer, no se me comparan Bro, pillo el mic, le meto en el beat, le cambia la cara Normal, más bro, si tengo de dos Saben que no hay dos como yo Y esos que seguimos en anónimo Pero juro que le meto con dos Antes solo daba lo mínimo Uh-huh 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 Gracias por ver el video